Bueno, qué interesante lo de este doctor, nacido en Venezuela y realizó todos sus estudios neurológicos, o sea, recibiéndose de médico y de neurólogo en España. Impresionante. Acá creo que estuvo el querido Albert escuchándolo y atendiendo así, y someramente lo que estaba diciendo él y adoctrinándonos, ¿verdad?, respecto del Parkinson, que es una enfermedad que tiene mucho interés por parte de mucha gente en el mundo, porque hay una suerte de auge del Parkinson y hay que combatir esa enfermedad. Y este señor es realmente un maestro, este señor Gabriel Salazar, que está por Asunción, viaja esta tarde rumbo a Cataluña nuevamente. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te va, Albert? ¿Cómo te va, Bruno? Buenos días, equipo. Buenos días y gracias por la invitación. Hoy estuve atento a lo que decía el doctor. Se nota una calidad humana enorme. Impresionante. Enorme. Y haber hecho esto con nuestro querido doctor Carmelo y con toda una cantidad de pacientes, hay que felicitarlo porque el Parkinson realmente puede cambiar tu vida, Bruno. Mira, recién me escribió también, creo que Carlos, Carlos Noguera, ¿puede ser? Carlos Noguera. Querido Bruno, excelente tu entrevista al neurólogo español. Yo tengo problemas de temblor esencial desde hace años. Me gustaría contactar con él, ¿cómo no? Lo que me gusta de tu programa es que tus entrevistas y preguntas son muy inteligentes, profundas, algo muy raro. Bueno, en fin, agradezco al querido amigo Carlos Noguera que le debo una invitación acá. Me anuncié yo varias veces de que me gustaría que estuviera con nosotros el famoso artista creador de tantos temas musicales y fue el generador de una movida de la música y con la música hace muchos años, en los 70, Carlos Noguera. Y me gustaría charlar con él acá porque es una de las grandes mentes creativas y jóvenes aún acá en Paraguay. Bueno, querido Albert Campos, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno, con muchas novedades. Novedades como que el embajador de Estados Unidos visitó a Santiago Peña. Exactamente. Yo creo que es el hecho político a analizar. De hecho que a nosotros nos gusta en esta mesa analizar las cosas con más perspectiva, pero hay hechos, situaciones que van sucediendo y la verdad que esto sucedió hace apenas un par de horas y es obligación nuestra poner un poco a discusión. A mí me parece... ¿A discusión por qué? A discusión de nuestro análisis, ¿verdad? Entendemos que... Porque antes este diplomático como que no creía tanto en Santiago Peña. Probablemente es una obligación diplomática la que está realmente llevándole a él a acercarse a la autoridad elegida por el pueblo paraguayo. Ellos efectivamente han tomado partido en toda la campaña contra la fórmula Cártez Peña. Pero sin embargo hoy podemos decir que eso se está revirtiendo. Ellos están buscando la forma... Y eso se nota porque es él el que va a la casa de Santiago Peña. Es importante que la relación con Estados Unidos se restablezca en todos los términos, no solamente para el Paraguay sino para la región, porque realmente Estados Unidos ha plantado en el Paraguay una suma de intereses que en otros países de los países vecinos no los tiene. Entonces, como por ejemplo la semejante embajada que se mandan en el Paraguay no la tienen en los otros países. También su equipo de inteligencia está en el Paraguay, no en otros países. Es decir, todo esto para los Estados Unidos de América y para todo lo que significa la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico, encuentran en el Paraguay un lugar donde trabajar. Ahora... Pero por otro lado hay un récord de cocaína estigmada de un gobierno laxo que fenece en menos de 30 días, entre paréntesis. Lo que son las cosas. Por un lado tenemos la embajada supuestamente más grande de toda esta región tratando de combatir estas cuestiones... A lo mejor nosotros como analistas hay que ponerle comillas tratando. Y bueno, y después, y las enormes toneladas, enormes toneladas de drogas que cayeron en otro continente. Estamos hablando de Europa, de Europa que partieron de Paraguay por complicidad de la dirección de aduanas. Están en los archivos de la prensa nacional, en la carpeta de las agendas antinarcóticos internacionales. También los datos son contundentes y exigen que el nuevo gobierno que asumirá a Santiago Peña a partir del 15 haga un cambio radical en toda la estructura de control. Esto lo publica hoy la tribuna, el decano de la prensa nacional. Menos shows y mejores leyes. Eso se necesita de los parlamentarios. Por otro lado, también enfatiza la tribuna, este diario, digamos, importante, que también nos orienta periodísticamente cada mañana. Esa visita de este embajador del país del norte a Santiago Peña quiere decir qué cosa, según vos. A ver. Fundamentalmente que la diplomacia se restablece. En todos sus términos. Una diplomacia, primero, antes de tomar algún tipo de actitud pública, como la que tomaba Mark Osfield, antes, en la campaña electoral, siempre se va a dirigir al Ejecutivo. Porque es así. Las leyes diplomáticas nacionales e internacionales te obligan a vos, como delegado de otro país, a pedir permiso al Ejecutivo antes de emitir cualquier opinión pública. Esto, yo creo que va a empezar a restablecerse. Es lo que vino a hacer este señor Osfield a la casa de Santiago Peña. Supongo que el presidente de la República, el que lleva la política internacional del Paraguay, va a tener cosas que a lo mejor Marito no tuvo, que es poner los límites a esa relación. Y nos limitó la presencia de Santiago Peña hoy acá en el estudio. No, probablemente no. Yo creo que lo de Santiago Peña también está previsto. Estamos calculando que él regresó hoy. Está madrugada de su viaje. No sé si hoy o ayer. Sí, está madrugada. Regresó, me dijo su jefe de prensa. Esto ya es un hecho, una relación de entrevista que se va a tener que dar. Y la verdad es que Santiago Peña ha recibido a este embajador. Yo no sé si estaba agendada esta visita. Ese es un dato importante también. Él manda más de los Estados Unidos. Es el embajador. Entonces, es una buena señal. Es el embajador de Estados Unidos acá, digo. Es el embajador de Estados Unidos acá. Y finalmente es una buena señal que están emitiendo tanto nuestro futuro gobernante como el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es importante, Bruno. Van a haber buenas migas, entonces. Yo creo que van a haber buenas migas. Además, hay que saber que los Estados Unidos van a empezar también a trabajar en otras áreas, no solamente en el narcotráfico. Sí, porque ya está visto que en el narcotráfico no es que le haya ido tan bien en la lucha contra el narcotráfico. Va a tener que buscar algunas áreas donde sí le vaya bien, ¿verdad? Por ahí de repente la relación cultural puede ser un buen canal de relacionamiento entre los países. Pero básicamente el narcotráfico no es que le haya ido muy bien. Y nosotros tenemos que saber que Estados Unidos apoya tres grandes instituciones en este país. A ver, ¿cuáles son? Fiscalía, policía y poder judicial. Estados Unidos, la USAID, USAID. Sí, la USAID. USAID apoya a la fiscalía, a la policía y al poder judicial en forma directa. Tiene acuerdos interinstitucionales, la embajada misma va, trabaja, le lleva a los fiscales a estudiar a Estados Unidos, le lleva a las grandes universidades, a los fiscales, a los jueces, les invita a hacer recorridos por tribunales americanos, norteamericanos. Es decir, justamente las tres patas más fallidas del Estado paraguayo son donde ellos hacen más apoyo. Ah, hincapié. Más hincapié. Justamente donde más falla el Estado paraguayo es donde ellos más apoyan. No sé cuál es la lectura, ¿verdad? Justo donde ellos más apoyan se nos cae. Y bueno, ¿y qué pasa con Beto Velar, presidente del Congreso? ¿Qué está haciendo él? Bueno, Beto Velar tiene hoy un par de opiniones que también son hechos políticos para analizar. Una de ellas tiene que ver con que realmente Ericko Galeano sí sea desaforado. Él tira una... Sigue ese problema con Ericko. Sigue ese problema con Ericko. ¿Qué pasa con Ericko, che? Ericko Galeano tiene una cantidad de aliados suyos que estarán rezando para que no sea desaforado. Ah, sí. Porque si el tipo es desaforado va a salir a cantar todo. Ah, y nadie quiere que cante. Y nadie quiere que cante. Entonces probablemente... ¿Qué puede llegar a cantar? Y puede decir, por ejemplo... ¿La Marselleza? No, no. Varias de las industrias paraguayas o ganaderos paraguayos o grandes ferreterías o lo que fuere están vinculados al narcotráfico. Él puede salir a decir eso y además entrar preso porque tiene vínculos directos. Pero se necesita que sea desaforado realmente. Y yo creo que el Partido Colorado, por instrucción del presidente electo, Santiago Peña, le tiene que dar el desafuero. ¿Te acuerdas que Santiago Peña dijo que él tenía que hablar con la justicia? Responder a la justicia. Responder a la justicia. ¿En qué quedó eso? Y es lo que dijo Beto Velar esta mañana. Argentina claramente dijo, si vamos a hacer caso, apoyar lo que dice el presidente de la República, vamos a darle el desafuero. Hay que sacar fueros a Ericko Galeano. Dicho por el presidente del Congreso. Eso dijo Beto... Ovelar. Ovelar. Hay una aerolínea de bajo costo que operará en Paraguay con vuelos hasta el Caribe. Este es un buen anuncio. Se llama Arajet, esta empresa. Esto informó la DINAC. Es una nueva aerolínea de bajo costo que iniciará sus operaciones en el país y cubrirá la ruta Santo Domingo. Santo Domingo es la capital de República Dominicana y Asunción, Paraguay. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, anunció que la aerolínea Arajet iniciará sus operaciones en el país y cubrirá la ruta Santo Domingo-Asunción, viceversa, con tres frecuencias semanales. Así que es fantástico. Uno se sube acá y aterriza ya en pleno Caribe. República Dominicana comenzará a operar Arajet a partir del 5 de noviembre de este año. Y la DINAC recibió el miércoles la solicitud del miércoles pasado formal de la empresa para operar servicios aéreos regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros. ¿Qué te parece? Mira, yo tendríamos que estar ahorrando ya para viajar a República Dominicana porque valdría la pena. Bueno, pero también... Es un vuelo directo, Bruno. Es un vuelo directo. Sí. Bueno, Albert Campos López Moreira es un analista político, él también es encuestador, él también es asesor de empresas. Y en el campo internacional también sabe mucho del campo internacional. Hoy, por ejemplo, se reúnen en Bruselas mandatarios de Francia, Argentina, Brasil, Colombia, quienes mantendrán una reunión, ya las estarán haciendo para, o las estarán haciendo esas reuniones para tratar principalmente la negociación sobre Venezuela. Los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y Francia se reúnen hoy lunes en Bruselas con los negociadores del proceso político de ese país, de Venezuela, en este caso del norte de América del Sur, una cita al margen de la cumbre de la Unión Europea y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, en Bruselas. La CELAC se reúne en Bruselas hoy y mañana. La presidencia francesa informó que Emmanuel Macron se reunirá con los negociadores a eso de las 18 horas local. Ahora mismo, porque hay seis horas de adelantamiento, me parece, allá en Europa, así que tenemos aquí 26 minutos de las 12, más 6, 18, están en plena reunión ahora con la participación del presidente argentino Alberto Fernández, del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el mandatario colombiano Gustavo Petro. Bueno, interesante lo que se mueve también en el mundo, la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que reúne desde hoy a 60 países para impulsar la cooperación. Sí, yo creo que el gran cambio entre lo que venimos viendo en los presidentes de la República de la Democracia y Santiago Peña va a ser su política exterior, Bruno. Eso se nota... Él llegó de Taiwán, ¿verdad? Llegó esta madrugada de Taiwán. Se nota que le va a dar mucho énfasis a una nueva política exterior. Desde lo profesional, con Ramírez Lescano a la cabeza, pero básicamente se nota que vamos a ser parte de un conjunto de naciones. Se nota, es lo que estamos viendo ya, la relación con Lula, la relación con Fernández, con Argentina. Yo creo que realmente por fin Paraguay va a formar parte de un bloque económico, y este bloque económico va a formar parte de otro, que se llama el BRICS. Bueno, fue enfático cuando dijo que nuestra relación con Taiwán está más que consolidada, y para aquellos empresarios que creen todavía que aquella posible vinculación con Pekín va a ser superior, yo les digo que no va a ser así. Así sostuvo justamente Santiago Peña, ¿verdad? Echó por tierra las, digamos, las apetencias del gran sector del empresariado en mirar a China continental como objetivo prioritario de esa relación con los chinos, valga la redundancia, porque Taiwán es China también. Claro, Bruno. Y hay que entender que el Estado paraguayo, el gobierno del Paraguay... A ver, los paraguayos estamos siendo gobernados por personas preparadas para asumir responsabilidades como país. Si nosotros vamos a ser gobernados solamente por los empresarios y sus apetencias, probablemente nuestro país hubiera terminado hace más o menos 40, 50 años. Nosotros tenemos que saber que el interés nacional está por encima del interés de los empresarios o de los sectores. Entonces es muy importante saber elegir nuestras autoridades. Las autoridades ven un poco más allá del monte y se dan cuenta que la relación con China... Más allá del árbol. Más allá del árbol, perdón, y por qué no también después del monte. Están obligados a ver mucho más lejos que un empresario, un país. Bueno, y justamente... Ellos justamente piden que sea China, pero sin embargo nuestro gobierno dice no, estamos bien con Taiwán. Justamente la economía de China, de China, del gigante, volvió a defraudar en el segundo trimestre y el desempleo juvenil llegó a un nuevo récord. Quiere decir que está mirando certeramente al parecer Santiago Peña y nuestras relaciones con Taiwán se van a ir consolidando más. Esperemos que haya traído un queche por un monto... Un buen crédito. Claro, de crédito y de préstamo bastante importante. Corresponde, corresponde porque... Nosotros necesitamos eso. ¿Qué te gusta vos el tenis? Me encanta el tenis. ¿Y qué pasó? ¿Viste lo de Carlos Alcaraz y Djokovic? Fue impresionante, lo vi en vivo. Tuve la suerte de verlo en casa, en vivo y en directo. Bueno, también participó ahí Felipe VI, el rey de España, Carlos Alcaraz. Él aplaudió a Carlos Alcaraz tras la victoria en Wimbledon con mención a Rafa Nadal, incluida la mención a Rafa Nadal por parte de Carlos Alcaraz, que es el otro gran tenista español que sobresale. Y la otra sorprendente figura de Wimbledon en el campo femenino fue la checa Voudrosova, que sorprendió allá y es la nueva campeona de Wimbledon también esta mujer. Sí, bueno, la verdad que Wimbledon es la catedral del tenis y entre paréntesis la conclusión a la que llegó mucha gente es que España es tenis. España es tenis. Sí, sin exagerar creo que finalmente España es igual a tenis. Bueno, y Miami es Messi. Y Miami ahora quiere ser fútbol, Estados Unidos pasa a ser... Tengo muchas ganas de competir, manifestó Lionel Messi, desde su nuevo rol como figura trascendental ahí en el Inter de Miami. Bueno, nos tenemos que ir, pero no sin antes lo de Toquiño. Fue espectacular en el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Sí, hay que felicitarle a los que trajeron a Toquiño y a la cantante, una mujer fantástica que acompaña a la leyenda de la música brasileña. A mí realmente me fui con mis hijos y nos conquistó Toquiño. Bueno, se nos están agotando los minutos, te agradecemos mucho. Gracias a vos. Pasamos, mañana vamos con Cambios Alberti, con la Casita Gourmet de Judith, con Récord Electric y con la UPAD. Porque ahora nos sacan del aire. Chicos, muchas gracias. Hoy a las 3 de la tarde se reprisa esta programación. Perdón.